Yo creo que la Asamblea del año 13 en aquel momento tuvo dos grandes hechos importantes. Uno fue que por primera vez un órgano deliberativo o un órgano político hablaba en nombre del pueblo y de la nación de las Provincias Unidas de Río de la Plata y no lo hacía en nombre de Fernando VII. Es decir, no es una declaración de independencia, pero sí es una declaración de que estamos hablando de otro tipo de soberanía, que hay una soberanía más importante que no es la del Rey. Y eso ya es importante porque marca la cancha desde donde va a actuar la Asamblea del año 13. Después, por el otro lado, están las distintas medidas que sancionó, que son conocidas, el himno, cuñar moneda, la libertad de vientres, la abolición del mayorazgo, de la mita, el yaconazgo, la igualdad de los derechos de los indígenas o de los pueblos originarios con los criollos. Todas discusiones que fueron enunciadas en esa Asamblea, pero que tardaron años en llevarse adelante. Incluso el caso más, si se quiere, más llamativo es el de la abolición de la esclavitud, que no llegaron a hacerlo porque las presiones de la corona de Portugal y de Gran Bretaña impidieron que las Provincias Unidas pudieran decretar la libertad de la esclavitud en un tiempo en los cuales casi ningún país del mundo tenía libertad de la esclavitud. La abolición o la sanción de la libertad de vientres era para aquellos años una medida muy progresista y muy revolucionaria. Pensemos que son los años de la restauración monárquica. Napoleón pierde en Rusia, Fernando VII está volviendo a España. Es un momento de gran restauración monárquica. Sin embargo, justamente acá, en estas Provincias Unidas, alguien dice que habría que abolir la esclavitud, habría que dar la libertad de vientres. Y ese pedido, esa sanción, es revolucionaria en sí misma. Claro, a la Asamblea le faltan cosas. Le falta la declaración de la independencia, le falta la Constitución Nacional. Aun cuando haya sancionado un estatuto provisorio, que es algo así como una primera Constitución, no hace una Constitución. Y se enfrenta con las provincias, se enfrenta con el artiguismo, con la banda oriental. No termina de sancionar una Constitución republicana. Es decir, a la Asamblea le falta mucho, pero hay muchas cosas que es lo que hace. Y que es lo que hace, marca una tradición de lucha por los derechos civiles, por los derechos sociales, por los derechos políticos y por los derechos humanos en la Argentina. Entre, perdón, entre la abolición de los instrumentos de tortura y de tormentos en las cárceles y los juicios por delitos de lesa humanidad en la Argentina, hay todo un hilo conductor que nace en la Asamblea del año 13. Entre esa protorrepública, que es el directorio supremo, y los discursos en favor del voto popular y mayoritario de Manuel Dorrego, y finalmente la ley Sáenz Peña, que en 1912 el radicalismo le arranca a la oligarquía, hay una relación. Entre la abolición del mayorazgo, que era la herencia que tenían los hijos mayores, desvinculando de toda posibilidad de heredar a los hermanos menores, y las leyes de hijos naturales que los igualaban con los hijos de familia, que se sancionó en la época de Perón, o también el voto femenino en 1949, hay una ligazón entre la Asamblea del año 13 y ese peronismo. Y también hay una ligazón entre esa Asamblea del año 13 y el derecho al matrimonio igualitario, el derecho a la asignación universal por hijo, el derecho a la ley de medios audiovisuales, de democratización de la ley de medios audiovisuales. Entonces yo creo que lo que estamos celebrando hoy es esa tradición, esos son esos 200 años que hacen que esa sea la mejor tradición de la Argentina.